Sergio Vergara De noche de día, de noche de día Muy bien ahí el chido, pero A pegarle Vergara, golazo ¿Quién nos diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuvieras de frente a la mente de la gloria De noche de día, de noche de día ¡Gracias!